Que te regalo el viaje, que te regalo el viaje Porque hay carreteras que bailan despacio Colores que nunca podrás olvidar Hay besos eternos que no se terminan Y risas que nunca podrás comparar Miles de animales de todas las formas Amigos que siempre te van a salvar Un sol y una luna que nunca se olvidan Que todo este mundo tiene que girar Hay voces enormes que llenan silencios Y cuentan historias que te ayudarán Miles de sonidos, millones de cielos El mar tan inmenso, la luz de un portal Y en medio de todo yo sé que habrá un día En el que tu mano tendré que soltar Y ya de reojo te intentaré cuidar La boda del racón